Hola, cordial saludo. Nos reencontramos nuevamente en este espacio de entrevista con el director, siempre trayéndole a ustedes temas que sabemos son de su interés y también de su agrado. Muy bien, damos un paso al costado con el asunto de la política, seguiremos con ella naturalmente durante todos estos días, pero para traer quizás un tema más refrescante, se trata de aquellas personas que nos representan bien, no solo a Manizales, a Caldas y al país en eventos internacionales, se trata de un deportista, un deportista que ha venido paso a paso a partir de los años, mostrando importantes avances y consagraciones en un deporte tan complejo y tan competido y tan exigente como es el tenis. Manuel Felipe Arias, joven manizaleño, hoy patrocinado también especialmente por una empresa nacional que gracias a esa capacidad y a ese talento le entrega sus aportes. Manuel Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno tenerlo por aquí con nosotros. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la televisión. Bueno, es bueno referir un poco para que ustedes se pongan en contexto, Manuel Felipe ya lo voy a contar, pero lleva muchos años en una dedicación exclusiva al tenis y eso naturalmente le genera también, digamos, en gran medida, le ha generado un cambio de vida, un cambio de vida de mucha dedicación, de mucha disciplina, con su familia, con su padre siempre atento y pendiente en todo el proceso. ¿Cómo vamos este año por lo menos y después de haber terminado el 2013? Mejor contar un poco, ¿cómo califica usted ese 2013? Bueno, pues el 2013 fue un año positivo en el que principalmente estaba buscando una gira europea con los torneos que empiezan por Gira Cossat, que son desde Venezuela hasta Brasil. Finalmente me quedé, entraban cuatro personas de toda Sudamérica, quedé quinto por siete puntos. Entonces no conseguí ir, pero bueno, estuve a siete puntos, que es algo positivo estar entre esas cinco personas. Después seguí con torneos ITF, tratando de meterme al ranking. Empecé en 990 y terminé el año en un 450, que subir casi 500 puntos es algo muy positivo. Qué bien, ¿y eso se logra cómo, Manuel Felipe? Pues por lo menos para quienes están ahí al frente de los televisores, que sabemos que tienen no solo hijos, sino también familiares, o incluso quienes son deportistas y también les gusta el tenis, y alguna vez también piensan llegar a escalar grandes posiciones. ¿Cómo se logra y a punta de qué, llegar a puntos tan importantes como este? Bueno, primero pues la dedicación, porque al que no le gusta algo y no le sabe, obviamente no va a llegar lejos, porque siempre va a estar quejándose. Entonces es algo de mucha dedicación, de mucha disciplina, de saber a qué horas tiene que hacer uno tantas cosas, de saber que tengo que entrenar al 100% para dar un 100% en la cancha, tener horas fijas de, o sea, comidas, todo es una disciplina, todo, comidas, digamos, fiestas. Yo no voy a una fiesta, porque yo sé que tengo que levantarme al otro día temprano para poder ir a entrenar, entonces todo es mucha disciplina, mucha dedicación. Y porque en gran medida mucho de lo que se hace, si finalmente se va a una fiesta, se puede perder. Obviamente la trasnochada uno tiene que dormir 8 horas y media, porque al otro día va a estar muy mal físicamente, no va a poder correr, no va a poder desempeñarse igual. Va a tener un rendimiento adecuado. Entonces toca estar muy, muy, muy comprometido. A propósito, ¿cómo es una dinámica diaria, digamos, de Manuel Felipe? Yo me levanto, o sea, dependiendo. Si estoy, digamos, en un torneo, depende de la hora del partido. Si el partido puede ser por la tarde, yo me levanto, desayuno, entreno, almuerzo, digamos que descanso, una dormida, vuelvo a entrenar y me preparo para el partido. Si es un día de entreno, yo entreno de 8 y media, casi una, almuerzo, descanso hasta las 3 y de 3 más o menos a 6 y media. Bueno, y este año sabemos que marca también, por lo menos, grandes propósitos y apuestas bien interesantes para lo que es su carrera deportiva en el tenis. ¿Qué viene para Manuel Felipe Arias, trascendental y fundamental este 2014? Bueno, empezamos otra vez con la gira COSAT, que es los torneos por Sudamérica, pero ahora son ITF, que son torneos mundiales, son todos grado 1. Ahora jugué de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Ahora estoy posicionado 256. Lo que sigue es que en dos semanas me voy para Argentina, a otro grado 1, una semana en Paraguay y hoy dos en Brasil. La última en Brasil es un grado A, que es como un Gran Slam, a los mismos puntos yo en Gran Slam. Entonces, con esto quiero más o menos posicionarme para un Roland Garros. Y pues ya entrando a Roland Garros estoy seguro que entro a Wimbledon y a US Open. Eso se llama las grandes ligas en materia de tenis y sin duda representa muchísimo, no solo orgullo y también retos profesionales, sino buen nombre para nuestra ciudad y para el departamento. Usted sigue con una cosa muy particular y es que Manuel Felipe, pues digamos esta semana o estas dos semanas estará en la ciudad, pero con muchos procesos, lo que llaman, y hablábamos ahora un poco, actividad pasiva, pero con mucha actividad física, monitoreos, chequeos, pero además tiene que seguir en algo muy importante como es su educación. Para los que no saben, Manuel Felipe estudia en un colegio de Manizales independiente de que viva en Cali. ¿Cómo es ese proceso estudiantil? Que ese es un tema también muy importante porque no se puede abandonar. Bueno, yo estudio por internet desde hace tres años. Primero empecé en un colegio en Bogotá, después seguí en otros colegios hasta hace año y medio que estudio en el anglo-hispano. Entonces yo estudio por internet, me mandan las tareas por internet. Yo obviamente cuando estoy acá voy al colegio y presento lo que puedo presentar mientras el tiempo que estoy. Entonces por ahora esta semana voy a estar yendo al colegio y también haciendo mucha recuperación, fisioterapia y también mucho trabajo psicológico. ¿Qué es lo más complejo? Aparte de lo que hablábamos ahora quizás frente a ese tema del tenis. Y sabemos que las fiestas, los tanuchos digamos que casi que tienen que quedar a un lado, pero particularmente en cuanto a la formación deportiva para poder desempeñarse bien en el tenis. Para usted por lo menos, ¿qué es lo más complejo? Pues últimamente lamentablemente me estoy dando cuenta que lo más importante es el trabajo psicológico. Porque muchas, pues casi todos tienen los mismos golpes, la misma fuerza, buena movilidad. Y creo que la diferencia va siendo en la fuerza mental. Porque va a ser muy difícil uno ir abajo perdiendo y levantarlo. Porque muchos dicen, no, es que empezó a jugar bien y la verdad no es así. Pudo ponerse fuerte mental y aguantarse la pérdida. Y irlo levantando poco a poco mientras el otro se va desesperando. Entonces para mí últimamente creo que lo más importante es el trabajo psicológico. Bueno, sabemos que en Colombia digamos que no son muchos los tenistas que han sobresalido. Los conocemos y los referimos muy bien, por lo menos en los últimos años. Y algunos que incluso han tenido una trayectoria larga. Hoy sabemos que para poder ser un muy buen deportista y particularmente muy buen tenista, tiene que tener una dedicación exclusiva. ¿Quién es su técnico y dónde permanece usted más tiempo en su actividad de preparación? Bueno, pues cuando estoy entrenando estoy en Cali. En Cali. Pero yo casi todo el tiempo estoy en torneos. Entonces pues un torneo aquí, otro torneo allá. Yo vuelvo. Si tengo tiempo para descansar, vengo a Manizales. Si no, pues voy a seguir entrenando. Mi entrenador se llama Juan José Abuchaibe. Él es de Barranquilla, pero vivo hace tiempo en Cali. Entonces montó una academia con un padre. Y la academia a mí me ha parecido muy buena. Que la verdad les agradezco mucho. Y entonces pues más o menos yo casi todo el tiempo estoy en Cali y en torneos. ¿Cómo se hace para tener, digamos, el respaldo del BBVA y mantenerlo? Porque no lo vaya a perder. Manteniendo los resultados, las fotos, entrevistas, todo esto con el distintivo, obviamente, porque pues tengo que hacerlo. Y más que todo es resultados, resultados, resultados. Sabemos que aparte de usted en la familia, su hermano menor también está consagrado y dedicado al tenis. ¿Qué nos puede referir de él, por lo menos en este momento? Bueno, pues en este momento que mi hermano está en una recuperación de una hernia discal. Hace un año no juega tenis. Él está haciendo mucho físico, mucha preparación para poder jugar y que no le dé otra vez algo parecido. Él juega muy bien. Pero pues lamentablemente hace un año es nivel perdido. Que de pronto los compañeros ya se le han escapado un poco. Entonces es difícil. Pero sí, él juega muy bien. Y la idea es que mantenga obviamente su nivel de competencia superando, digamos, ese problema físico. Obviamente. Pues ojalá y pueda recuperarse rápido porque yo sé que él quiere volver a jugar. Entonces que se recupere muy rápido y a jugar otra vez los torneos. Bueno, veíamos hace poco lo que fue el primer torneo del año, que fue el Open de Australia. Lo que fue sin duda maravilloso. Ahí se vieron incluso, aparte de los grandes tenistas del mundo, los de primera figuración. Pues digamos también a quien finalmente ganó. ¿Qué referencias particulares y que le llamó la atención, digamos, ese torneo? Porque sabemos que ustedes lo siguen permanentemente. Oye, no, pues la verdad es una fuerza mental y una fuerza física que uno a veces no puede creer. Digamos, uno ver a Nadal y jugarse un partido de cuatro o cinco horas el día anterior y al día siguiente estarse jugando otro parecido. Es algo que dan motiva y dan ganas de hacerlo. Pero pues obviamente uno tiene que tener una preparación increíble para hacer esto. Entonces pues, obviamente uno con la ilusión de poder jugar un profesional, un gran slam profesional. Pero entonces primero pues paso a paso trabajando. Entonces bueno, obviamente es la ilusión. Ya para cerrar, un mensaje que usted les quiera entregar a tantos jóvenes, incluso niños que tienen algún sueño también en materia deportiva, por lo menos en el tenis. La recomendación específica y si saber si en Manizales también tenemos por lo menos una gran academia y unos grandes espacios para poder practicar este deporte. Bueno, por esta razón fue que yo me fui de acá de Manizales porque al final pues no tenía alguien con quien entrenar, entrenador, quien me pueda dirigir bien, quien me pueda estar acompañando en los torneos. Entonces, la verdad yo les recomendaría buscar su mejor opción. Que si se quieren de verdad dedicar, pues irse para otra parte o armar un buen grupo. Pero por el momento no sé. Porque, o sea, digamos que a mí me dicen, Manuel, devuelva a ser para Manizales, no lo haría. Porque pues no encuentro con quien entrenar, no encuentro quien esté dedicado todos los días. Entonces, si tienen un sueño simplemente busquen donde pueden hacerlo mejor. Porque eso fue lo que yo hice. Pues muy bien, digamos, Manuel Felipe, por esta dedicación exclusiva. Obviamente eso es un reconocimiento también a la familia, a su padre que está siempre atento y pendiente para que esto pueda tener, digamos, un muy buen resultado. Y ojalá usted también en lo que viene, por lo menos este año, logre consolidar y logre avanzar muchísimo, no solo en el escalafón, sino también en los resultados. Porque al fin y al cabo eso es lo que posiciona. Les deseo de los mejores éxitos. Estaremos muy pendientes y atentos, como siempre, a lo que es su desempeño en este complejo mundo y difícil mundo del tenis. Bueno, muchísimas gracias a toda la televidencia. Y pues la verdad estoy trabajando cada día para esto. Para levantarme y trabajar, trabajar por un sueño que quiero cumplir. Efectivamente, Manuel Felipe Arias, aquí lo hemos visto en muchas ocasiones, registrando muchos de esos logros que como adolescente, como juvenil, ha venido cosechando en este difícil y exigente mundo del tenis. Y como ya ustedes lo perciben y lo encuentran por sus propias palabras, requiere muchísima dedicación. Mucha suerte a ustedes, también a toda su familia y éxitos en todas sus actividades este año. Nosotros llegamos hacia el final de este espacio de entrevista con el director. No olviden www.lapatra.com, ahí pueden ingresar y enterarse de los principales acontecimientos, también a través de las distintas redes sociales. Y como siempre nosotros, los invitamos para que nos acompañen en nuestra emisión central, hoy, 7 y 30 de esta noche. Y después, naturalmente, hacerle fuerza a Alonso Caldas en su partido de esta noche ante Millonarios. Muy buenas tardes. Gracias por ver el video.